Familia Motera, actualmente al no estar operando el Touring en Lima ni Superpack en el Callao y estando para todos nosotros ya permitido poder tramitar nuestras licencias de moto en cualquier municipalidad del país muchos me preguntan cuáles son los requisitos, es por ello que acá te presento lo que necesitas para tramitar tu licencia de moto lo primero que debes saber es que en el Perú las licencias están divididas en dos clases licencias de clase A donde están agrupados los vehículos a motor que van desde el sedán hasta camiones y licencias de clase B que se refiere principalmente a las motos de todo tipo las licencias de clase B para moto tienen dos categorías siendo la segunda categoría a su vez subdividida en tres subcategorías que son la A, B y C de esta forma tenemos clase B categoría 1, clase B categoría 2A, clase B categoría 2B y clase B categoría 2C la categoría 1 tiene que ver con vehículos que no son propulsados a motor así que pasaremos de ella la categoría 2A autoriza a conducir vehículos de las categorías L1 y L2 acá están agrupados por el tipo de carrocería las bicimotos la última categoría la 2C es la que autoriza a conducir vehículos de las categorías L2 y L5 acá la carrocería es de trimotos cuya carrocería de trimotos conocemos como mototaxis para nuestro vídeo nos interesa es la categoría 2B que es la que nos permite conducir vehículos de la categoría L1 y L3 que son precisamente las categorías que agrupan las carrocerías que acá en Perú se les denomina culturalmente moto lineal como dato extra esta licencia también nos permite conducir vehículos de la categoría L4 que son las SIDECAR que es la moto que lleva el vagón a un costado ¿Dónde sacar tu licencia de conducir para motos? para todos los casos sea sacarla por primera vez, revalidar u obtener duplicado necesitas contar con documento de identificación sea DNI, carnet de extranjería, permiso temporal de permanencia o carnet de solicitante de refugiado o asilo ser mayor de edad acudir a alguna municipalidad provincial sin importar si resides en ella o no allí te indicarán la dirección exacta donde acudir porque si bien ellas son las encargadas pueden delegarlo a alguna institución o empresa que lo realice como sucede por ejemplo con el Touring en Lima o Super PAC en el Callao llenar el formulario de solicitud que te darán en el lugar o te indicarán cómo obtenerlo debes saber que éste tiene carácter de declaración jurada de igual manera te verificarán que no estés inhabilitado judicialmente para conducir y también que no tengas multas pendientes por pagar ¿Qué necesito para tramitar mi licencia de moto por primera vez? para tramitar licencia de conducir clase B categoría 2B es decir la de motocicleta adicionalmente necesitas tener certificado de salud que se emite para licencias de conducir el cual deberás obtener en una clínica o centro certificado por el MTC el costo no es fijo y hasta ahora no tengo reportes de que supere los 250 soles ¿Ya lo sacaste? ¿Cuánto pagaste? ayuda a los colegas que no lo han sacado contándonos en los comentarios cómo hiciste Pago por derecho de tramitación los costos varían según la municipalidad por ejemplo en el Touring han estado cobrando 62 soles con 56 mientras según cuentan colegas seguidores en Matucana les han cobrado 77,28 por los exámenes y 70 soles más para la entrega de la licencia en físico también colegas me indican que en Cañete están cobrando 65 soles si ya la sacaste cuéntanos en los comentarios dónde fue y cuánto te ha costado será de muchísima ayuda para todos los que lo necesitan aprobación del examen de conocimientos mejor conocido como el examen de leyes tendrás que presentar un examen donde te colocarán preguntas relacionadas al reglamento de tránsito en general tendrás un tiempo máximo para hacerlo y un número máximo de respuestas incorrectas permitidas no llegues en blanco y estudia con anticipación ya que de fallar tendrás que volver a cancelar los derechos de trámite para volver a presentar el examen colegas seguidores informan que siendo 40 preguntas lo han terminado de manera satisfactoria en 4 minutos y otros indican que aunque les han permitido 4 oportunidades no lo han pasado una vez aprobado te permitirán pasar al siguiente examen si ya pasaste por el examen de leyes cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas te han colocado y cómo te fue aprobación del examen de habilidades en la conducción o sea la prueba de manejo te recomiendo indagues o conozcas de manera previa el circuito donde harás la prueba una vez llegado el momento debes estar muy atento a las indicaciones que te darán para el recorrido que realizarás averigua si en la municipalidad donde sacarás tu brevete hay circuito de práctica si es así, aprovéchalo una vez superada la prueba de manejo culminaste tu proceso y según te informen quedará solo que te entreguen tu licencia en el día o momento que te indiquen si ya has pasado la prueba de manejo cuéntanos en los comentarios dónde la hiciste y qué tan fácil o difícil ha sido en otro video entraremos con mayor detalle en el certificado de salud y los exámenes de leyes y de manejo por ahora hablemos de qué necesito para revalidar mi licencia de moto lo realizas en cualquier municipalidad provincial y puedes revalidar en la misma categoría o aún inferior y necesitas tener el certificado de salud para las licencias y presentar nuevamente el examen de conocimientos no se exige que vuelvas a presentar el examen de habilidad en la conducción pero sí que canceles por el derecho de trámite cuándo y cómo puedo tener el duplicado de mi licencia de moto si has perdido la licencia o si te la han robado o incluso si ya está muy deteriorada puedes solicitar otra similar sin mayor requisito que llenar el formulario respectivo donde manifiestas en declaración jurada cuál es el motivo por el cual necesitas del duplicado además debes realizar la cancelación por el derecho de este trámite has pasado recientemente por la necesidad de tener que sacar el duplicado de tu licencia cuéntanos en los comentarios cómo ha sido en general otros requisitos que te pueden pedir son lapicero carpeta, folder o mica fotos, tamaño, carnet con fondo blanco presentar los documentos en original y copia casco certificado rodilleras, coderas y guantes es importante tener en cuenta que con la categoría superior es decir con la licencia clase B2C además de estar habilitado para conducir una trimoto tipo mototaxi también puedes conducir motocicleta ya que esta licencia permite conducir los vehículos de las categorías inferiores también es muy importante que al tramitar tu licencia puedas verificar que esté registrada en el sistema nacional de conductores si no es así exige que te indiquen cuándo estará cargada en el portal si la municipalidad donde la has tramitado o irás a tramitarla aún no está integrada al sistema nacional de conductores pide que te digan para qué fecha esperan esté ya integrada así sabrás hasta qué fecha pudieras esperar a que esté tu licencia en el sistema es muy importante que manejemos todos esta información suscríbete al canal dale me gusta al video y compártelo para que así también tus colegas estén informados juntos fortaleceremos nuestro gremio porque nos une la pasión por las motos la aventura y la adrenalina tú y yo sabemos que para volar solo se necesitan dos ruedas yo soy Harold Play hasta un próximo video de el señor de la moto